Como decías, fue una premisa que hicimos desde que empezamos, desde la época de Buenavista y dijimos que siempre tenía que ser gratis para que estuviera abierto a todo el mundo porque hoy en día ir a los grandes conciertos ya cuesta un dinero y luego nos quejamos de que no tenemos cantera, que los chavales no van y bueno, pues dijimos que tiene que ser gratis porque nadie se puede permitir, si va con su hijo, gastarse 150 euros en una entrada son 200, 300, más lo que consumes y queríamos que siempre fuera abierto para que todo el mundo pudiese disfrutarlo El cabiefez al final fue una prolongación de lo que Marcos ya hacía en Buenavista nos juntamos un poco tres chalados de la vida y dijimos que todo para adelante, lo que dice él dijimos que iba a ser gratuito está claro que cada vez lo hacemos mejor cada vez se está haciendo más grande cada vez a la gente le llega más, le gusta más es más difícil, pero contra viento y marea tiene que ser así porque si no ya sería otra cosa entonces pues bueno, ahí seguimos cada año y peleando El cambio de ubicación ha sido por la necesidad cada año un poquito más, un poquito más las mandas que vienen, necesitamos más escenario el año pasado era de 8x6 este año estamos con la posibilidad de un 12x10 o un 10x8 claro, en el cementerio ya de punta a punta se nos quedaba en 11 metros, teníamos que dejar uno y medio por dos lados por normativa entonces o tirábamos el muro del cementerio o tirábamos el muro del colegio y la opción que vimos y más nos gustó fue ahí en la Gurcha bueno, aparte por la ubicación que tienes de Portu, la gente de Ghecho, de Sestao, Baracaldo y los trenes que tenemos al lado tenemos metro, autobuses, entonces nos gustó mucho cómo está situado con ese fondo del mar, esto y lo otro entonces vamos a probar este año cómo va a ir pero sí es cierto que queremos subirlo a Cavieces el año que viene, si podemos, porque es Cavieces es el origen, ¿no? sí, bueno, este año se ha dado así, pues por lo que te estamos contando y la idea sí es subirlo a Cavieces porque el Cavieces es de Cavieces no es Santurchi Metal ni es Cavieces este año sí que es cierto que nuestra teoría o nuestros planes solíamos hacer que el viernes sería más para bandas locales un poco más para gente del pueblo y luego el sábado ya hacer el día grande como te he comentado antes, esto ya va creciendo y la verdad que este año son dos días de dos jornadas son dos sábados, vamos a decirlo así, resumido porque el viernes, por ejemplo, tendremos seis grupos y el sábado otros seis grupos el viernes, por ejemplo, tendremos a Morphium que ya es un nombre, vamos sí, bueno, es una banda consolidada a nivel estatal es una banda consolidada, incluso fuera, ¿no? porque ahora está afuera viene Domination desde Argentina con una gira que están haciendo por España después de diez años bueno, luego tenemos las bandas de aquí que has tenido tú, va a quedar la mayoría de ellas tenemos Empire tenemos a los chicos de Natural Killer una especial tenemos el viernes tenemos a los Wizards y bueno, se me olvidará alguno y luego me dicen, no, a mí no me has dicho bueno, pues el viernes, una banda especial que nos ha costado año y medio conocerles el juicio final que nos ha costado y les hemos puesto la cabeza como un bombo desde hace año y medio para que se juntasen otra vez era un not rotundo era el not rotundo lo habéis conseguido que se vuelvan a juntar cuando ya no estaban, ¿no? sí, porque bueno tenemos una gran suerte de que por Roberto Ruño es vecino nuestro y Peli pues bueno, pues nos coincidimos mucho y bueno y era no, 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 no y yo creo por no escucharnos más que eso va muy pesado dentro del heavy metal nosotros pues como nuestra hemos seguido la línea intentamos traer pues un poco de todo para todos los públicos pues desde hard rock power metal trans metal intentamos no tampoco pasarlo pero bueno todo se andará de momento intentamos que haya para todos los gustos para que todo el mundo pueda disfrutar de su música que no hace falta tampoco que te gusten todos los grupos al final tú yo cuando he ido a un montón de festivales pues no todos me gustaban, ¿no? pero bueno vas a ver a dos y luego te sorprende otro pues...